Clase virtual número 8 para segundo año. Hoy vamos a hacer torta de ricota. La torta de ricota se comienza con una masa quebrada. Ahí les da la opción de qué masa pueden hacer. Vamos a hacer, yo voy a hacer hoy la masa 100, 200, 300, o sea la 1, 2, 3. 100 le sacan los dos ceros, 200 le sacan los dos ceros y el 300 le sacan los dos ceros. Y tenemos, de ahí viene 1, 2, 3. Vamos a empezar por el 3, digamos, harina, 300. Si ustedes, si ustedes tienen harina, en este caso, si ustedes tienen harina leudante, lo que pueden hacer es usar mitad leudante, mitad harina común o cuatro ceros. En este caso es harina común, entonces por eso yo les voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear. No quiero que sea totalmente con leudante. Por eso es lo que les aconsejo que pongan. Si hacen con harina común, una cucharadita de té bien llena de polvo leudante. Si usan harina leudante, usan 150 de harina leudante, 150 de harina común. Ahora le ponemos el azúcar. Recuerden que las masas quebradas se pueden partir de un sableado, que es lo que nosotros vamos a hacer. Sable en francés significa arena, o sea un arenado de harina, azúcar y manteca. En este caso también lo vamos a saborizar con un poquito de ralladura de cáscara de limón. Ralladura de limón para que tenga el sabor que va a predominar en esta tarta de ricota. Entonces abrimos, mezclamos un poquito esto y ahí vamos a empezar a sablear la manteca. Pueden usar manteca o pueden usar margarina, lo que quieran. Esto es el sableado, hay que lograr la textura de una arena húmeda. Tratando de amasar lo menos posible. ¿Por qué? Porque hay que tratar de no desarrollar gluten, porque si no la masa les va a salir dura. Estas son masas que ya ustedes en primer año ya las hicieron. También se puede partir de un cremage. Pondríamos la manteca en un bol, un topomada, con el azúcar, el huevo y lo vamos haciendo, hacemos un cremage. Y después le vamos a agregar lo seco, o sea la harina. Es la otra forma de hacer una masa quebrada. Tratando de no amasar demasiado cuando ya tenemos la harina integrada dentro del cremage. ¿Sí? Para que salga lo más quebradiza posible. Que sea bien tipo bizcochito. Como ahora hace frío, le puedo trabajar un poco con la mano, así. ¿Sí? Yo acá como tengo un molde un poquito más grande, en vez de usar 300 de harina, he usado 350, ¿eh? Por temor a que me quede medio corto con la masa. Esas son cosas que ya tienen que ir empezando a pensar ustedes cuando vean el molde que van a utilizar. En este caso debe ser un molde, ya después se lo voy a mostrar, debe ser de unos 26 centímetros más o menos. Acá como no hay líquido, podemos trabajar con la mano, no hay problema, porque al no haber líquido no se desarrolla el gluten. La manteca o la materia grasa inhibe el gluten. Entonces hace que sea más quebradiza la masa, que es lo que queremos lograr. Ya está desarmada la manteca. La receta pueden poner un huevo si quieren, si son muy chiquitos pueden poner dos. Vamos a poner un huevo y creo que me va a faltar líquido, entonces voy a traer un toquecito de leche, yo ya le había puesto ralladura de limón a esto, entonces ahora aparte de la ralladura de limón le voy a poner unas gotitas de vainilla. Cuando empezamos a unir, apretamos y a esto se le llama fresado en pastelería. Aquí, ustedes tienen que empezar a unir la masa. Ahora como estamos en invierno, está más consistente. En verano hay que tener más cuidado porque se puede ablandar demasiado la masa y después si les llega a pedir más harina, va a estar complicados. Vieron que yo lo único que hago es apretar, o sea fresar, para que los globitos que haya de manteca se terminen de unir, ya está unida. Como acá no hay gluten o lo mínimo de gluten y no hay levadura, salvo ese poquito de levadura química que le hemos puesto, no es una masa que la podamos dejar descansar cuando es verano y se pone muy blandita, entonces la podemos dejar descansar en la heladera. Pero como está bien consistente la masa y es invierno, no nos va a hacer falta. La masa tiene que tener la textura, recuerden cuando eran chicos y jugaban con la plastilina, digamos, tiene que tener ese tipo de textura, ahí la tenemos. Bien, ahora voy a ir a traer el molde y vamos a fronzar el molde. Acá tenemos el molde, yo ya lo enmantequé y lo enhariné, acá hay bastante manteca, pero uno nunca sabe que en pastelería es mejor prevenir, porque después si se pegara va a ser bastante más difícil sacarla del molde a la torta. Entonces, del total de la masa que hemos hecho, vamos a ver, la mitad, un poquito más, o sea, un poquito más, un 60% más o menos, va a ser para la parte de abajo y lo otro va a ser para la tapa. Entonces, ahora vamos a comenzar a trabajarla la masa para estirar. Recuerden que para que no se quiebre, partamos de la base de un bollo chato, ¿eh? No empiecen a trabajar, que no les falte harina en la parte de abajo. Recuerden, para que salga bien redondita, vamos girando como si fueran las agujas del reloj, 15 minutos, entonces les va a ir saliendo bien redonda, que no tenga formas raras. Vamos a medir. Recuerden que esta masa tiene que fonzar y los laterales también, entonces por eso la estoy haciendo un poquito más grande, porque me tiene que quedar todo cubierto. Bueno, yo creo que ahí estaría. Ahora la vamos a subir al molde. Gracias. 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 Bien, ahí estaría. Yo calculo que la masa, el relleno, va a llegar hasta por acá. Entonces, por ahora, le voy a cortar el exceso, apenita, no demasiado, porque si me llego a quedar corto y el relleno se me manda para adentro, esto va a ser un cabazo, o sea, no la vamos a poder desmoldar, se va a pegar. Después todos estos recortes, lo vamos a unir para lograr la tapa. Lo que tiene de bueno esta masa es que cuando se cocina, como dilata, se une, así que todas las pequeñas imperfecciones que ustedes vean, no se van a notar. Bueno, ahora vamos a dejar listo el bollo de lo que va a ser la tapa. Esta es una torta muy común en el sur, en Argentina. Acá en el norte, generalmente, muy pocos lugares las hacen. Es muy rica, les va a encantar. Es ideal para tomar el té, es buenísimo, desayuno. Por eso, aunque esto está dentro de lo que sería la clase de cocina, también aplica para la parte de pastelería, porque es para ambos. En este caso, sí, vamos a hacer justo el tamaño, no más, no vamos a hacer más grande. Ahí estaríamos. Entonces cortamos con el mismo molde. Si les queda medio imperfecto algo, no se hagan problema, porque esta torta luego se desmolda al revés. Así que lo que ustedes van a ver, que está aquí abajo, eso va a ser la parte de arriba, luego. Ya tenemos la tapa. Muy bien, ahora vamos a preparar el relleno o fars. Van a agarrar... Acá en Argentina se venden dos tipos de ricota, generalmente. Esta que viene dura, como en pan, que es la más aconsejable para este caso. Serían 450 gramos de ricota. También viene otra que viene en un saché. Es mucho más blandita. En este caso, hay que tratar de desarmarla lo menos posible. En este caso, sí, yo la voy a empezar a pisar con el tenedor como para que se desarme. Yo no lo quise hacer porque a veces a esto lo podés picar y lo podés hacer... El que tenga un procesador, o sea, esa procesadora, directamente mete la ricota, le da dos o tres vueltas de la procesadora y ya les queda toda desarmadita. La idea es que se desarme. Pero como no todos puedan tener, entonces lo voy a hacer manual para que ustedes vean cómo se hace. Como se hacía antiguamente, porque esta es una torta bien antigua. Bueno, acá yo ya he desarmado un poco la ricota. Ahora le vamos a integrar el azúcar, que son 120 gramos. Antes de la crema, la receta les pide tres huevos. Tres huevos si son huevos grandes. Como en este caso son huevos chiquitos, yo voy a poner cuatro huevos. ¿Por qué? Porque si no corro el peligro de que no me coagule bien. Eran huevos muy chiquitos estos, entonces, directamente. Y acá yo tengo el jugo de medio limón con la ralladura del medio limón que ya se estuvo macerando. También lo vamos a echar ahí. Y ahora vamos a darle de nuevo al tenedor. Tenemos que tratar de que esto se nos transforme en una pasta, que no haya pedazos grandes de ricota. ¿Me entienden? Me voy a ayudar con el pizapapa para que desarmemos bien la ricota. Bien. Ahí ya quedó bastante mejor desarmada. Recuerden que acá tenemos la ricota, el azúcar, jugo de limón, ralladura y los huevos. Ahora le vamos a poner, son 40 gramos de harina, nada más. Y 100 gramos de crema. Y 100 gramos de crema. Bien. Acá, eso depende de ustedes. Si quieren, le pueden poner unas gotitas de vainilla. Si les agrada la mezcla de limón con vainilla. Yo le voy a poner unas gotitas de vainilla. Eso depende de ustedes. Lo normal es así. También hay gente que le agrada ponerle pasas de uva. O sea, si ustedes quieren ponerle pasas de uva, las tienen que remojar un día antes en algún vino dulce. Algún vino patero, algún vino porto, algo de eso si tienen. Las pueden remojar para que las pasas se hinchen. Entonces, acá iría, en ese caso, las pasas se remojan solo hasta cubrirla. Porque ese mismo líquido del vino que le vayan, se lo van a echar acá adentro. Y eso le va a aportar un sabor diferente. Queda muy rica también. En este caso, no le vamos a poner pasas de uva. Yo tenía, de otra clase que di a tercer año, un excedente de ananá, que me quedó de una lata. Lo voy a usar. Tengo también posibilidades, digamos, en casa, si tenés arándanos, se le pueden poner unos arándanos, unas frambuesas, digamos. Eso es a gusto. Lo normal es o sin nada o con pasas de uva. ¿Entendido? Bien. Vamos a poner... Las voy a cortar y las voy a poner directamente así para que se noten. En el relleno. Voy a ir a traer... Recuerdan, la masa que yo ya había dejado lista. Ahora las voy a traer. Acá tenemos el relleno, la masa. Voy a poner la mitad de este relleno para ponerle el ananá por encima. Bien. Con respecto al sobrante de masa que tenemos, podemos hacer lo siguiente. Con el cuchillo yo la voy a bajar. Esto no se va a ver. Va a ser parte, digamos, de lo que va a ser el piso de la torta. ¿No? Bien. Traten de que el relleno no les pase para el otro lado. Ahora voy a traer la tapa que ya habíamos dejado estirada. Esto, como tiene un relleno muy blandito o semilíquido, necesita un horno. Muy suave y mucho tiempo. Porque si ustedes lo cocinan muy rápido, se les va a cocinar la masa por fuera y adentro no va a terminar de coagular la preparación que hicimos. Entonces la idea es que vaya a un horno de unos 160 grados, si es que tuviesen ustedes para medir, un horno que no sea muy fuerte, más bien tirando a mínimo, que demore lo que tenga que demorar. El asunto es que se cocine muy despacito. ¿Y cómo sabemos? Vamos a meter un palito y vemos. Si sale húmedo, pero no sale pegajoso, no sale con masa pegajosa, significa que ya está. Y obviamente la masa ya tiene que tener un color agradable de cocido. Bien.